Dios mío, eso estuvo complicado, yo lo amo, señores. Y bueno, continuamos con más aquí en Nuestro Mundo. Y recuerdan que les comenté la importancia de los nutrientes para la salud. Pero, ¿esto qué tiene que ver? Pues también nos puede ayudar de pronto a prevenir el padecer de cáncer. Y por eso nos acompaña el doctor Andrés Andoal en esta mañana en Nuestro Mundo. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto platicar contigo. Mucho gusto, Jamie. Muy bien, gracias. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes y compartir un poco de esto, que es muy importante y que la gente en casa necesita conocer. Qué lindo, porque creo que en algún momento comemos por comer comida rápida, por decir, va, ya me llené, comí rico, por emoción. Sin embargo, ¿nos estamos alimentando? No necesariamente. Creo que es súper importante que entendamos que comer es mucho más que darnos energía, sino que la alimentación juega un papel, como dijiste tú, muy importante en nuestra salud. Y sabemos que hay algunos nutrientes que tienen la capacidad de ayudarnos a prevenir algunas de las enfermedades más importantes que podemos llegar a sufrir en nuestra vida, como es el cáncer. Qué interesante. También creo que hay un tema que podemos abordar con toda la plenitud y la confianza del caso, ¿verdad? Es que se supone o también se escucha que la comida saludable es mucho más cara, más costosa en temas de canasta básica en nuestro país, que una comida puede ser rápida, ¿verdad? ¿Qué recomendación nos podrías dar de opciones saludables para poder tener los nutrientes de los alimentos que no tienen que ser necesariamente costosos? Pues la verdad es que no te quiero llevar muy lejos y me encantaría llevarte a tu mercado más cercano, porque las comidas más saludables para nosotros son las frutas y las verduras. Y en Guatemala tenemos la dicha y la bendición de contar con un clima que nos permite tener frutas y verduras estacionales todo el año. Y se ha visto que el contenido de antioxidantes y antiinflamatorios que tienen estas frutas y estos vegetales nos pueden ayudar a reducir nuestros niveles de oxidación y por lo tanto nuestros niveles de enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, la diabetes y en este caso, como lo estamos diciendo, del cáncer. ¡Qué interesante! ¿Podrías listarnos, por ejemplo, tres frutas o tres vegetales que nos puedan ayudar a poder prevenir, que tengan esos antioxidantes, esos nutrientes que nuestro cuerpo necesita? Bueno, dentro de las frutas quizás las más recomendadas son las manzanas, ¿verdad? Ya tenemos muchísimo tiempo de saber que las manzanas son muy buenas para nosotros. He participado y he visto varios estudios en los cuales se ha demostrado que las manzanas tienen un poder antiinflamatorio y antioxidante muy importante. También podemos hablar de los arándanos y de las fresas que son muy bajas en azúcar y además tienen unos contenidos de antioxidantes que son realmente importantes para nosotros. En cuanto a los vegetales, quizás uno de los más interesantes que hemos descubierto recientemente es el brócoli. Hemos visto que el brócoli contiene unos compuestos sulfurados que nos ayudan a reducir los niveles de inflamación y los niveles de oxidación en nuestra sangre y está muy, muy asociado a la prevención de diferentes tipos de cáncer, particularmente el cáncer de próstata. ¡Qué interesante! Eso es algo muy bonito porque ahí podemos disfrutar y conocer de todos los beneficios de cada vegetal, de cada fruta, pero creo que también ahí cae la importancia de cómo los preparamos, cómo los consumimos, porque de pronto los preparamos de una forma en la que ya perdieron sus nutrientes y lejos de alimentarnos nos estamos dañando. Sí, es un aporte muy importante, la verdad. Es importante recordar que no debemos de freír nuestros alimentos. Cuando nosotros los freímos, incorporamos dentro de estos aceites compuestos químicos que son cancerígenos y nos van a ocasionar un mayor nivel de inflamación. Y si te das cuenta, realmente en todo este tiempo estamos hablando de la inflamación y las preparaciones también son muy importantes. Entonces, sobre todo importante no agregar elementos que sean ajenos propios a la receta, por ejemplo, no agregar azúcar, no agregar cosas de este estilo, no exagerar con el tema como la sal y los condimentos y sobre todo, como les decía, pues evitar el uso de los fritos. Y una cosa muy interesante en el tema de la prevención del cáncer es que en Guatemala nos encantan nuestras carnes quemaditas. Sin embargo, se ha visto que lo quemadito de la carne está asociado a un incremento del cáncer, particularmente del cáncer de colon. Entonces, es importante saber que, como tú decías, la forma en que preparamos nuestras comidas puede hacer que estas comidas dejen de ser saludables y pasen a ser comidas que son menos saludables para nosotros y estar asociadas con enfermedades crónicas no transmisibles. ¡Qué interesante! ¿Cuál sería el término ideal para poder consumir, por ejemplo, la carne? El pollo sabemos que tiene que estar bien cocido. Sin embargo, pues a veces, por ejemplo, el pescado, la carne... El tema no es la cocción, tanto como el hecho de que cuando la comida se quema, cambia la forma química de esta comida y se forman unos compuestos que se llaman nitritos. Y estos nitritos, cuando se elevan en las carnes principalmente, cuando están muy, muy cocidas, estoy hablando de carnes quemadas, literalmente de lo negrito. Claro, asadas, asadas, que el asado se convirtió en chicharrón de carne. Exactamente. Esos son los tipos de carne, bueno, las cocciones que tenemos que dejar de preferir y preferir, como tú decías, un poco más los horneados y dejar de preferir, como decía antes, los fritos. Qué interesante. Por otro lado, también sabemos que hay otro tipo de público que en algún momento vamos al supermercado y encontramos un pasillo que tiene todo saludable, gluten-free, sugar-free. Sin embargo, no prestamos atención a la lista de ingredientes que tienen estos alimentos, llenos de preservantes, que a veces creemos que estamos comiendo saludable, pero no lo es. ¿Qué recomendación nos podrías dar ahí al respecto? Una de las recomendaciones que tengo para ustedes realmente es, y tiene que ver con la cantidad de ingredientes. O sea, si nosotros damos la vuelta de la etiqueta, mientras más ingredientes podemos ver listados, peor es el alimento. O sea, nosotros sabemos que los alimentos naturales son los alimentos que son realmente más beneficiosos para nuestra salud. Entonces, la menor cantidad de ingredientes, la menor cantidad de preservantes artificiales, la menor cantidad de todos estos elementos es más saludable para nosotros. Muchas veces nos dejamos llevar por la etiqueta, ¿verdad? Siempre la etiqueta nos dice cosas que nos quieren resaltar, que nos quieren llevar para que compremos el producto. Sin embargo, es importante darle la vuelta y leer la letra pequeña, ¿sí? Y darse cuenta que si tenemos, por ejemplo, la mantequilla de maní, que es un producto que se consume mucho y es un producto bastante saludable en general. Claro. Siempre y cuando sea 100% mantequilla de maní. Y si volteamos y vemos que tiene, por ejemplo, azúcar añadido, entonces este producto ya no es tan bueno para nosotros y es una forma fácil de identificar qué productos deberíamos y no deberíamos de consumir a partir de nuestras dietas. Definitivamente. ¿A partir de qué edad, por ejemplo, podemos empezar a inculcarles esta comida saludable a nuestros niños? Porque sabemos que a ellos les gustan buenas galletitas, los dulcitos y poderlos adentrar de pronto en el mundo de la vida saludable, pero de una manera bonita, sin traumarlos. Desde siempre. Realmente tenemos que enseñarles a nuestros hijos a comer bien desde siempre. La lactación empieza a partir de los seis meses. Esto quiere decir el momento donde empezamos a introducir alimentos a nuestra dieta. La forma en que se los presentamos es muy importante. Tenemos que recordar que para los niños las texturas, las formas, los colores son importantes y la industria se aprovecha de eso para atraerlos hacia que consuman sus productos. Sin embargo, si nosotros les dedicamos un poquito de tiempo y la verdad es que somos un poco diversos y variados en las formas en que presentamos los alimentos, pues vamos a encontrar que a la mayor parte de nuestros hijos les van a gustar. Como punto número uno. Y como punto número dos, los niños no los pueden comprar. O sea, que si nosotros no los llevamos a la casa, entonces vamos a evitar que nuestros hijos consuman estos productos. Es cierto que no los vamos a poder controlar siempre, por ejemplo, en el colegio, pero la verdad es que si nosotros incentivamos y dejamos de lado estos productos en nuestra casa, vamos a fomentar a que nuestros hijos consuman muchas más frutas y verduras. Definitivamente, porque también sabemos que a veces tenemos la creencia de decir, no ahorita que sean chiquitos, que aprovechen, que coman. Y no, es desde chiquitos que realmente se va alterando la genética, ¿cierto? Claro, desde muy pequeños nos vamos acostumbrando y acostumbramos nuestro paladar a tener diferentes sabores. Si nosotros dejamos de consumir o consumimos un sabor muy frecuentemente, entonces nuestro paladar se va volviendo o se adormece, digamos, ante este sabor. Y nos pasa mucho con los dulces, ¿sí? O sea, si nosotros estamos consumiendo productos dulces muy constantemente, luego ya ni siquiera podemos sentir el sabor de las cosas, el sabor del dulce del banano, por ejemplo. Entonces, es importante que no sometamos a nuestros hijos a esa cantidad de agentes artificiales, digamos, que no van a aportarles nada a su salud. Definitivamente. Así que esto platicamos hoy con Andrés Sandoval acerca de la prevención del cáncer a través de la nutrición. Gracias por acompañarnos, Andrés. Y de esta manera nosotros continuamos con mucho más aquí en Nuestro Mundo.